Génesis está tratando de darse vuelta por primera vez. Vamos Génesis. Vamos, venga. Venga. Génesis. Eso, eso, babo, 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 baby. Ah, eso. Un poquito más. Un poquito más, baby. Uy, casi, uy. Uy. Casi, casi, casi. Casi, casi. Vamos. Un poquito más, baby. Un poquito más, baby. Génesis, casi cuatro meses. ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venete! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!